¡Suscríbete! Dame ese clap, paso del bombo, ojo por ojo y hombro por hombro Me encuentro el móvil en silencio y pérdidas del Lex Tengo mala memoria, ya ni recuerdo mi sex Después un mensajito y cono te despiste Y si abriste el correo, pide un ritmo pa' la mitad Y tengo tablas como el Ikea, ya no es que fluya, ya es diarrea Me intenta subir y se marea, voy con mijotas y verga la tea Ya no mamá, pa' que lo vea, soy guaraná, todo en grajea, todo para más Si la veo que no veas, ¿cómo pretendes que no me lo crea? Mi niña duerme y los cascos me están dejando sordo Dicen que tiene jugo y yo a ti te bebo de un sorbo Te dije no te preocupes, confía en mí Y ahora aquí lo tienen maño en doce horas letra y videoclip Está escondido pero sé dónde está Enciende luces con un clap, clap, clap Sonando a puro barrio superestar En el VIP está el ex luto y en el micro superman Agua y pan, te gusta el plan Los zombies que me cargo, dime dónde están ¿Dónde están? Un boss y el zombie creyó, creyó pero no puede manejar la Xbox La Vida wolfs Emocen No 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 Gracias por ver el video.